Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, 3 minutos en el territorio nacional de la República Argentina, estamos en esta soleada mañana de la ciudad de Mar del Plata con una sensación térmica de 2 grados 3, está fresco todavía en el inicio, el cielo completamente despejado, la humedad del 94%, la presión de 10.6, media anectopascal, los vientos del noroeste a 14 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, la temperatura máxima esperada es de 22 grados, esperemos que no nos traicione como ayer, que arrancamos con un día fabuloso y después mañó para una jornada bastante, bastante desagradable y climáticamente hablando, para mañana miércoles la máxima prevista es de 27 grados para el jueves de 26, pero ahí habrá un cambio importante, porque habrá una caída fuerte de la temperatura máxima para el día viernes con 17 grados de temperatura máxima, con un leve repunte para los días subsiguientes, que bueno, ya iremos describiendo en la medida que va avanzando la semana. Aquí entre nosotros en el día de ayer, en el plano nacional, destacó por todo lo alto la presentación que hizo el presidente de la nación, Mauricio Macri, en el CFK, tema que habíamos comentado en varias oportunidades para ustedes, en relación a que bueno, que justamente esto iba a ocurrir, que iba a trascender, Macri ayer hizo una alocución muy serena, vamos a compartir la misma, con una explicitación muy clara y muy concreta de varios de los aspectos que se estaban aguardando como definiciones políticas, hay que decir que el gobierno ha hecho una presentación al respecto del desarrollo de lo que ha sido su tarea de gobierno en estos años, buscando dejar realmente una suerte de marca de agua, cuyo objetivo claro tiene que ver fundamentalmente con decir y o establecer los parámetros de lo que ha sido el desarrollo de todo lo que está vinculado a la tarea de gobierno en un contexto en donde por un lado vos tenés a Kicillio que dice, esto es tierra arrasada, por otro lado tenés a otros actores políticos que dicen, bueno, no sabemos que vamos a encontrar en el Banco Central el día que lleguemos, cuando en realidad la información al respecto del listado de la salud de las divisas argentinas está publicada en la página web del Banco Central y no hay elementos ocultos, pero bueno, estas cosas se dicen, se tiran, siguen, nadie aparentemente recoge el guante para contestar, salvo en alguna diatriba cruzada a través de Twitter, básicamente, y ayer como un dato, yo diría de un frenazo violento a la cuestión del tema de la cantidad de pesos que necesitas para comprar un dólar, el cepo, que es un cepo de características extremas para lo que hemos vivido en la Argentina, el mercado paralelo se requirieron ayer 65.5 pesos para la venta en línea con la cotización de la divisa que surge de operaciones bursátiles, como el llamado contado con liqui, la brecha con el precio del público que cerró a 63.30, se achicó un 3.4% contra todas las previsiones, esto en parte tiene que ver con un dato que aquí economistas que se han expresado en la 99.9, venían indicando que hay un sobre stock de dólares por parte del público, de las empresas, etcétera, y que bueno, en algún determinado momento la gente necesita pesos para hacer sus transacciones cotidianas. La opinión generalizada es que todo fue en un marco de equilibrio, no hubo intervención oficial en el segmento de contado en el día de ayer y hay una leve recuperación de los papeles de la República Argentina como una suerte de expectativa. Quizás en esto tenga que ver que entre lo supuesto en inicio y lo que está ocurriendo en el desarrollo de las distintas situaciones que se están viviendo, traen un marco diferente. La primera cosa que hace un marco diferente es las expresiones de un conjunto de dirigentes gremiales que literalmente han confesado que, bueno, parte de lo que reclamaban, parte del hambre que declamaban, parte del atraso al respecto de salarios y demás, tenía que ver con una visión de carácter político. Esa visión de carácter político quedó expresada en las últimas horas, entre otros, por Hugo Yasky. Yasky dijo, entre otras cuestiones, al respecto de lo que viene, que va a haber que aguantar, que no se le pueden hacer exigencias al gobierno de Fernández. Esto, por supuesto, abre una suerte de frente de conflicto. Entre otros, Varadel pidió el compromiso de todos. Dijo, se empezarán las clases como corresponde. Yasky se pronunció a favor del congelamiento salarial. En este sentido, insisto, en estos escenarios, bueno, hay grupos que responden a organizaciones de izquierda que sienten que tienen realmente su oportunidad. Recordemos que, entre las cuestiones que han dejado de estar discutidas, es decir, si se va a pagar o no al Fondo Monetario. Me parece que esto ha quedado, yo diría, ya como muy claro, muy firmemente establecido, que no va a haber una cosa, una cuestión de tipo absurdamente disruptivo. Por otra parte, en el mensaje de Donald Trump, cuando lo llamó al presidente electo, el mensaje fue claro, y ayer Jorge Castro lo reafirmaba, tiene que haber una acción de carácter concreto, en el sentido de expresar, bueno, vamos a transitar determinado camino, de determinada manera, pero de ninguna manera vamos a salir del marco y o del escenario que corresponde al concierto en el que se mueven las naciones. Si bien la cobertura al respecto de la presencia de Alberto Fernández en México es muy importante, la mayor parte de esa cobertura está dada por, yo diría, cuestiones de color. Probablemente la reunión más importante que ha tenido en las últimas horas Alberto Fernández, incluye algún agradecimiento, fue con el multimillonario mexicano, el señor Slim, el dueño en la Argentina y en buena parte del mundo de lo que se conoce como Claro, un hombre que ha tenido entre sus principales asesores a Felipe González, ex premier español. Bueno, en ese punto ayer Slim dijo que él tiene la expectativa de seguir invirtiendo en la República Argentina, que en esa idea de invertir en la República Argentina espera que las reglas de juego sean claras y de carácter concreto, es decir, que el señor Slim, muy mexicano él, es un señor al que le gustan las políticas de mercado, claramente. Bueno, pero por otro lado, en relación a todo esto y a la presencia de Alberto Fernández, es muy interesante lo que plantea en el día de hoy como cobertura. El diario La Razón de España, en la cobertura que hace Daniel Blanco para ese diario, dice, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, frenó las expectativas generadas por la visita de Fernández respecto al impulso de un frente progresista en América Latina. López Obrador se desmarcó de Nicolás Maduro, que le sitúa al mando de un frente anti-neoliberal que aliente una alianza de izquierdas que hace una década contaba en sus filas con las principales potencias suramericanas. En este punto, López Obrador respondió con negativa cuando le preguntaron directamente si encabezaría un frente contra el neoliberalismo en la región. Contundentemente, el presidente mexicano dijo, no, porque cada país tiene su propia realidad, cada pueblo tiene su propia historia, su idiosincrasia y cada quien tiene que actuar de acuerdo a sus circunstancias. López Obrador, un señor muy locuaz, da una conferencia de prensa cada mañana. La visita del presidente electo de la República Argentina adquiría relevancia porque desde La Habana, La Habana mismo lugar donde está en este momento la vicepresidenta electa y senadora de la nación, Cristina Elizabeth Fernández, señalaba, empieza a configurarse una nueva situación geopolítica, un frente progresista encabezado por dos líderes que jugarán un papel determinante en los próximos años, el presidente de México, López Obrador, y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, un frente progresista de avanzada antineoliberal, hermanado con Cuba y Venezuela. Esto lo decía Maduro. En este sentido, el acto que era encabezado por el presidente cubano Miguel Díaz Canel y el líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, insistían en que la izquierda latinoamericana no puede desmovilizarse otra vez. En este sentido, Fernández no ha dicho una sola palabra al respecto, digamos, de estas opiniones, de estas expresiones. Está claro que tiene que llevar un equilibrio realmente muy importante por la variopinta configuración de los factores y grupos que se armaron alrededor de su candidatura que le llevó al triunfo. Un triunfo que está teniendo algunos disgustos. En el recuento de votos están perdiendo representación en distintos distritos. Están perdiendo representación. han recibido un golpe muy importante en la provincia de Córdoba, en el recuento final de votos. Esto está pasando en otros puntos, en otros lugares de la República Argentina. Sigue, digamos, como una situación allí de mucha tensión. Y recordemos que Sergio Massa, que es uno de los que alentó la idea de que se habían manipulado las elecciones, está quedando una vez más muy mal parado, pero no parece ser muy importante. Digamos, Massa es una de esas personas que pueden decir prácticamente cualquier cosa y todo medio como que se va por algún hueco, ¿no? Desaparece en algún punto. Bueno, de lo que nos pasa cerca, lo de Chile sigue siendo absolutamente tremendo, impactante, en cuanto a la situación de movilización en la que está el pueblo chileno. Nada parece alcanzar en este punto como para dar una respuesta que finalmente tienda a alguna suerte de cambio de rumbo. En el día de ayer, en lo que es un contexto cruzado, es decir, una gran movilización del conjunto de la sociedad y una enorme actividad bordeando lo criminal de algunos grupos. Por ejemplo, de los que ayer arrojaron bombas Molotov contra dos mujeres integrantes del grupo de carabineros. El ministro del Interior de Chile, Gonzalo Brumel, calificó el hecho de cobarde y reiteró el llamado a los sectores que se movilizan para que condenen la violencia. Esto ocurrió en un punto central de la vida de Chile, en Plaza Italia, allí había una concentración. Bueno, las concentraciones son multitudinarias, son, me parece a mí, un hecho inédito en la vida chilena junto con el caceroleo, que es claramente una marca de agua que dejaron los argentinos del caceroleo allá por el 2000. La verdad impresiona mucho lo que está pasando en Chile de una sociedad que está reclamando cambios y que obliga a subir la vara permanentemente. Esa vara que están subiendo llevó a que ayer el presidente Piñera dijera que están dispuestos a rever todo lo que haya que rever, incluso abrir el marco para una reforma de la Constitución de Chile. Recuerden ustedes que la actual Constitución de Chile es una Constitución de alguna manera vigilada, es una Constitución que surgió de acuerdos entre los partidos políticos y Pinochet, un Pinochet que se retiró, digamos, triunfante del poder y que va marcando una época. Está claro que evidentemente el tema del aumento de la tarifa del servicio de transporte fue como una gota que rebalzó un vaso y de ninguna manera algo que fuere el verdadero centro de la cuestión. Bien, 7-17 minutos, es inmenso lo que hay para desarrollar en el día de hoy. Ayer siguieron las controversias en el plano de los medios, en el plano del interés de los medios, fuerte cruce entre Nicolás Guiñazqui y Jorge Real. Miren, por más que el gordo sea desprolijo, que a veces meta la pata, obviamente me quedo con Guiñazqui toda la vida. Jorge Real es meramente un delincuente. Que se lo suba a la categoría de opinante denunciante es cuasi vomitivo, si no directamente vomitivo. Ayer se sumó a la idea del juzgamiento del periodismo Hugo Moyano. En verdad que la coalición de los delincuentes crea que tiene la vara tan alta como para hacer estos planteos. ¿Qué problema para Fernández? ¿Qué problema para Fernández? Seguimos en un instante.